Buenas noches con todos. Vamos a comenzar la clase. He pedido al hermano Luis que nos dirija en oración recordando las dificultades que hay en nuestro país, tanto como en todo el mundo. Por favor, Pastor Luis. Oremos, por favor. Señor, querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que Tú estás pendiente de nuestras vidas y de toda la creación. Señor, pedimos perdón también porque no hemos sido buenos administradores de Tu creación. Y como resultado, estamos viviendo momentos difíciles en este mundo. En nuestro país estamos pasando la sequía. Dicen que hace mucho tiempo no ha habido tanta sequía. Señor, pedimos ayuda. Tú eres bueno y estás pendiente de lo que estamos viviendo. Pedimos que haya lluvia en nuestro país, especialmente en lugares donde más se necesita para la generación eléctrica. En el campo en general, donde los cultivos están secándose. También, Señor, que nosotros seamos conscientes de cuidar la naturaleza, que no haya incendios. Y que también estemos atentos a lo que cada día estamos viviendo en nuestro país con respecto a la sequía, de ahorrar energía, de también el agua. Señor, todo esto ponemos en tus manos y también por la situación en Israel, el pueblo escogido tuyo. Sabemos que tú amas a Israel, a la gente, a Jerusalén, a la ciudad, pero también amas a todos los vecinos de Israel. Señor, tú conoces todo lo que está pasando allá, otra vez el conflicto ahora en Líbano. Señor, tú conoces, pedimos que haya paz. Y gracias, Señor, por nuestras vidas, aunque a veces estamos un poco afectados en nuestra salud, con situaciones que vivimos, pero tú eres nuestro Padre que nos ayudas. Y gracias también por esta oportunidad de aprender más el hebreo bíblico para poder entender mejor tu palabra. Bendice a nuestro Maestro y a los alumnos que estamos dedicados en aprender y que seguro nos va a servir para entender mejor tu palabra y poder servirte, conocerte mejor. Acompáñanos, bendícenos en esta clase, en el Homo de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Luis. Bienvenidos a los que han llegado. Lina, un gusto de saludar. Hola, buenas noches. Buenas noches, Franklin. Muy bien, buenas noches, buenas noches, compañeros. Bendiciones a todos. Y, José, saludos, hermano. Buenas noches, Pastor David. Muy buenas noches a todos. Gracias, estuve sin luz y acaba de llegar, entonces, este ratito tuve que unir. Muy amable. Gracias, mi hermano. Excelente, justo a tiempo. Y buenas noches, Liliana. Buenas noches, este, More David. Buenas noches a todos. Y, ah, Fernando. Buenas noches, Fernando. Recién se conectó. Y Amparito. Buenas noches, Amparito. Buenas noches, mis hermanos amados, querida More, bendiciones. Dios les bendiga donde se encuentren y les proteja, les cuide. Qué gusto volverles a tener este espacio para compartir. Amén. Amparito. Amparito. Listo. Hoy estamos a la mitad de lección 20. quiero hacer tres actividades hoy si alcanzamos me gustaría hacer una actividad de Kislet para practicar el vocabulario y también recibir cualquier pregunta que haya sobre sus estudios en esta semana y por último hacer el estudio de un análisis mejor dicho de la lectura de lección 20 para ir conversando en grupos pequeños como hemos hecho últimamente buenas noches Fernando y Norman buenas noches Scott buenas noches hermanos y hermanas buenas noches con todos que gusto conocerlos si Norma se conecta hoy por primera vez Fernando ha estado aquí unas que se yo tres cuatro semanas o un poco más quizás son esposos y Norma va a estar ingresando también en las próximas semanas un gusto de darle la bienvenida nuevamente Norma a la nueva clase gracias Scott muy bien listo entonces creo que para hoy quiero hacer el juego de Kislet primero lo primerito entonces saquen si es que van a usar otro dispositivo para el juego saquen eso y voy a mandar un enlace a la ir a a a a a a a a a Gracias. Ahí está el enlace para la actividad para que se unan al juego. Buenas noches, Arturo. Bienvenido. Hermano David, que señores bendiga. Estamos sin energía ahorita por aquí. Sí, pero qué bueno. Le felicito que hasta así se ha conectado. Muy bien. Estoy casi como sin batería, pero ahí estoy haciendo posible. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Sí, muy bien. Excelente. Y claro, mantenga la pantalla, la cámara no activada en este caso. Pues no quiero que sea un problema cuando está sin la luz eléctrica. Ya, mi hermano, estoy en 14 por ciento. Ok, sí, sí. Gracias, hermano. Ojalá vuelva pronto la luz donde usted. Sí, ojalá. Pues en el local, en el trabajo no tenía todo el día, no pude cargar. Y ahorita llego a la casa, acaban de cortar. ¡Oh, no! Eso, mi hermano. Sí. Los que no están en Ecuador, les informé por WhatsApp que estamos pasando dificultades y tal vez puedan entender, tal vez han experimentado lo mismo a veces. Pero aquí está muy fuerte la cosa actualmente. Sí, bastante peligroso. Bastante peligroso. Sí. Y preocupante cuando es de noche, ¿no es cierto? Sí, no hay luz, al menos. No, no se ve nada. Sí. Aunque, aunque cuando era niño, hasta los siete años, vivía en campo, vivía sin luz, cuando no había. Ah, sí. Y aún así, ya hace falta. Sí. Y hemos acostumbrado a mi hermano David. Amén. Toca sufrir con paciencia. Buenas noches, Sabina. Muy buenas noches. Estoy en el celular hasta que alcance la batería y no me puedo meter a Kidsled porque no tengo la compu. Ya. Ok. Está bien, mi hermano. Sí. Aunque sí hay una manera de hacerlo en el celular, hacer las dos cosas, pero sí puede ser un poco complicado. Se puede dividir la pantalla en dos. Si me recuerda, después le mando un video tutorial mostrando cómo hacerlo, pero por ahora no hay problema. Listo. Gracias. Todos los que deseaban conectados a Kidsled, vamos a iniciar el juego. Aquí estamos. Vayan nomás con las palabras de lecciones 11 al 20. Gracias. 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 Tenemos una fuerte competencia entre los cerizos y las cebras. Llegaron primero las cebras. Felicidades, Lucy. Buenas noches, Lucy. Hola, buenas noches. Y felicidades también para los cerizos y los linces. Excelente. Vamos a repetir el juego. Ahora, esta vez, Lucy va a esperar la cuenta de cuatro. Vamos a repetir el juego. Vamos a repetir la cuenta de cuatro. Cuatro. Vamos, Lucy. 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 Llegaron los linces. Los cerizos y los huepardos. Felicidades Luis. Luis que ha llegado primero esta vez. Y les felicitamos a los otros equipos ganadores. Vamos a repetir. Luis se une a los que esperan la cuenta de cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Parabéns. Adiós. 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 Casi llegó alguien, pero... Se equivocó, creo. ¡Muy bien! Llegó primera Lucy. Excelente. Lucy, bien hecho. Gracias. Y pergunte si los huepardos también hicieron bien. Vamos a repetir. Listo. Vamos. Lucy y Luis están esperando cuatro. Una... Dos... Tres... Cuatro. ¡Vamos! 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 Liliana llegó Primera esta vez Felicidades Liliana Y felicidades También a Las cebras Casi llegaron En segundo lugar Llegaron y los linces En tercero Bien, vamos Sí, me quedo en segundo lugar Así es, Lucy nuevamente Excelente Su trabajo Vamos a cambiar de juego Vamos a jugar Blast Y tenemos tres grupos Que van a ir Apuntando Hacia los vocablos Vamos a iniciar Listo Listo Buenas noches, Joan No sé, no pude entrar Ah, no puede entrar Liliana No sé qué pasa Se cortó el internet Adiós, sí, que le guarde Sí, ya Se cortó un momento Y no me dejó entrar No sé Voy a probar para la próxima Joan, qué gusto saludar No sé Tampoco, Liliana No se preocupe Eso puede ser Algo Sí, no sé Quedó ganadora Quedó ganadora Aunque no entró No, no entré Quedé ganadora Y no pude entrar Porque no me dejó Tal vez estoy interpretando mal Entre su grupo Lucy ganó Arturo en grupo 2 Y en grupo 3 Norma Eso es Esa es la manera De interpretar Estos resultados Que no me di cuenta Antes Sí, gracias Tengo 5 puntos Sí Bien hecho Vamos a Vamos a hacer lo mismo De nuevo Voy a Liliana Le doy un momento Para ver si puede Ingresar de nuevo No Y vuelvo Vuelvo a WhatsApp No, no, no No puedo entrar No sé qué pasa Se me corta Ah, ok Sí, Fernando José aparecía en dos grupos En el 2 y en el 3 José está en dos grupos Sí, conjugamos Aparecía en el 2 Y también en el 3 Ah, que Ok, ustedes están En los dos grupos Disculpe No, no entendí No sé José aparecía En el grupo número 2 Y también en el 3 Ah, ok José José Sí Ah, sí Es cierto Es cierto No sé José está con dos Dispositivos Ahí No me di cuenta Estoy entrando En el celular Y también en la computadora Pero estoy jugando En el celular No sé qué me pasa Pero Ok Pero discúlpenme No, no hay problema No va a afectar mucho Porque Yo sé que no puede hacer Ambos a la vez Listo Vamos a crear El juego De nuevo Ah, no Este juego No es para mí Este es difícil Para mí Porque realmente No sé cómo Tengo que apretar Todo esto ¿Cuál es el enlace Hermanito Ese que mandó ahí Está Sí El enlace Que está en WhatsApp Faltan diez segundos Bien Bien En grupo uno Tenemos a Luis Bien hecho En grupo dos Lucy Y en grupo tres Norma Felicidades Pero Aquí podemos ver Puntaje Que ganaron Algunas Personas Adicionales Vamos a Dejar que Entre Joan Joan Va a entrar Ahí está Ahí le veo Sí Entré Pero no No me veo No me veo Yo no me veo No, está bien Creo que Va a haber Ahora Ahora tenemos Cuatro grupos Tres personas En cada uno Iniciemos Yo me salí No lo entero No puedo Ok Puede Disfrutar Como yo Sí Tengo que Tengo que Tercar Alguna vez Voy a encontrar Ese juego Para practicarlo Ver como es Bien No, pero a mí No me apareció En el teléfono No sé por qué No apareció No aparecieron Las No Se me metí Puse el nombre Pero no me dejó Entrar Ah, ok No sé Cuál será La solución Igual casi Igual casi No puedo ver Mucho eso Esas cositas Me cuesta mucho Por eso Por eso Ah, buscando Otra opción Sí Entiendo No hay problema En grupo Dos Tenemos Una competencia Fuerte Vean Pasi Iguales Faltan Cinco Segundos Y Ya En grupo Uno Tenemos Fernando Pero Franklin También ganó Cuatro Puntos Pero No sé Si Fernando Está Por encima De él O si es Un empate No sé En grupo Dos Amparito Ganó En grupo Tres Norma Y en grupo Cuatro Teníamos Desafíos Bien Listo Vamos Vamos a Cambiar De juego No sé Si Vamos a ver Cómo es esto Si Esto es Lo que Estamos Acostumbrados Listo Vayan Scott Scott Discúlpeme Yo me salí Porque Es que Si No Como No 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 Así Que Me Volví a salir Me salió Como cuatro Veces Porque No sé Si avanzan Ya Entiendo Le está Rebotando De zoom Cada vez Que entra Al juego No Si Se me Se me Elimina El zoom Entonces Quedó Muy Perdida Si Estamos Estamos Usando El mismo Enlace Todavía Si Quiere Entrar De nuevo Bienvenida Si No Puede Disfrutar Los juegos Tal Como Yo Estoy Observando Nada Más Ya Pero Vamos A jugar ¿Cuántos Más? No Pocos Más A ver Déjenme Pensar Creo Que Voy a Voy a Cambiar La configuración Y haremos Una vez Más Ah ya Voy a meter Entonces Ya Que me va a salir Se me va a salir Ok Bueno Bien Bien Tenemos Lucy Como La ganadora Y También Hay que Mencionar A los Tigres Blancos Y los Fralecillos Gracias De nada Bien hecho Ahora Vamos a Vamos a Vamos a hacerlo Con otra unidad De estudio La de Ahora de Lecciones Uno al Veinte Si no me equivoco Y listo Ya tenemos Las palabras De De Gracias. Bien, casi todos llegaron al mismo momento de los tres ganadores. Lucy primera y los caimanes y los tigres blancos. Pues felicidades a todos y gracias por su participación en el juego. Bueno, ahora voy a mencionar. Voy a mencionar un poco de lo que estamos estudiando en esta semana. Para que esto, más que nada, menciono estos detalles para ayudarles a considerar de nuevo si es que tienen preguntas. Cualquier pregunta que tengan, no dudan en hacerlo ahorita. Perdón, estoy mal con la compartición. Listo, ahora sí. No, primero voy a preguntar. ¿Alguien tiene una inquietud sobre lo que han estudiado en estos días? Si no, entonces permítanme. Yo tengo una pregunta, mi hermano David, como siempre. Sí, José. Ya, verá, cuando usted pone, por ejemplo, en las preguntas, pone, escójame las preposiciones que existen en la oración. Entonces, a veces, o sea, para mí, creo que es más por desconocimiento. A veces yo cojo, digamos, aquí está leyad. Y a veces yo no reconozco este del, ¿cómo se llama? ¿Qué dice? Panim. Ah, ya. Entonces, a veces, a veces, entonces, a veces esas cosas me pasan en eso. Siempre estoy equivocando. Usted sí se ha dado cuenta en eso. Siempre me equivoco. O sea, intento una y otra vez. Entonces, no sé si hay alguna indicación al respecto de repente en las oraciones. ¿Cuántas preposiciones? ¿Cuántas? En preposiciones, más que todo. Ya. Nosotros, ¿en qué nomás fallamos? Porque, ¿alguna explicación de eso? Así, un rapidito, por lo menos. Sí. Hay dos maneras de reconocer, bueno, sí, dos maneras de reconocer una preposición. Uno es simplemente sabiendo, conociendo las palabras que son preposiciones. Estas son seis de las más comunes, pero no son todas. Pero pueden recordar que estas palabras son preposiciones. Liad, al lado. Tajat, por debajo de. Al, encima de. B. Es en. Y esta preposición es inseparable. Por eso tenemos una raya indicando que se une a la siguiente palabra. También hemos aprendido lamed, que es otra preposición inseparable, que no está en esta lista. Lamed es a o para. Tenemos lifne, delante de, y ajare, atrás de. Si uno memoriza estas siete preposiciones, le va a servir de mucha para saber que, para reconocer cuando tenemos una preposición. Pero, ¿qué es lo que, qué es lo que podemos observar en cuanto a lo que se comunica en cuanto a cada una de estas palabras? Cada, todas y cada una indica ubicación. Pero no, no siempre en el contexto de una oración, pero en su significado físico se comunica ubicación. Y se puede usar también de, de una manera un poco más, un poco más figurativa. No de ubicación física, pero eso es, eso es, esa es la mejor clave para reconocer una preposición. La palabra que indica ubicación, la palabra que indica ubicación es la preposición, tanto en hebreo como en castellano. Encima de, debajo de, al lado de, todo, todo eso son palabras de ubicación. Muchas gracias, mi hermano David. Ahorita creo que entendí, si entendí mal, me corrige. Sí, no. Las una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco son palabras que son preposiciones y los dos que siempre va unido a una palabra también son preposiciones. Así es. Así es. Sí, así es. Entendido, mi hermano. Dios le pague. Muchas gracias. Y eso puede, puede ser parte de la confusión en los deberes de pronto. No me acuerdo en qué preguntas se ha fallado, pero si estamos, si buscamos una preposición y solo buscamos palabras, faltaría considerar los prefijos también. Y esto puede ser, esto se considera una preposición, aunque no es una palabra, es un prefijo que se, se, se adjunta al inicio de una palabra. Y lección, esto viene de lección seis. Lección seis sería el repaso, si alguien quiere ver el video que enseña estas cosas. Bien, gracias, José. ¿Otra duda? Si no, vamos a observar lo que se enseña aquí. Así, dos de las preposiciones podemos entender de dónde vienen, de dónde provienen en su morfología. La yad, al lado de, se forma con la palabra yad en combinación con la lamed. Y la preposición, delante de, es la unión de panim, en constructo pané, y la edición de la lamed también. Ahora, otra cosa que hablamos la vez pasada, en cuanto a las preposiciones inseparables, la bet y la lamed, tenemos que unirlas al inicio de la palabra. B más midbar, produce b-midbar. Pero si queremos incluir el artículo, el artículo se nota por la presencia de la vocal. Y hay una diferencia entre b-midbar y b-midbar. B-midbar es en desierto, o en un desierto. B-midbar es más específico, tiene el artículo, y podemos traducir en el desierto. Y eso es lo mismo con los ejemplos de aquí, de abajo. Este ejemplo muestra que se hace lo mismo con la lamed. Entonces, es la consonante, que es la preposición, y es la vocal, que es el artículo definido. Preguntas sobre Aston. Aquí también, lo que hemos conocido parcialmente por un tiempo, podemos estudiar un poco más profundamente. En esta lección, se nos enseña con más claridad por qué se convierte v- en u. Y esto ocurre antes de las letras labiales. Por ejemplo, antes de par. Podemos decir par v-ish, pero si es que cambiamos el orden, la conjunción va antes de par, y no es v-, sino u. Y decimos, ish u-far. La v se convierte en vocal u, y la p pierde su dagesh, cambiando también de pronunciación, formando el sonido de efe. Y también tenemos esta morfología antes de una shvah. G'malim no comienza con labial, pero por debajo de la gimel tenemos la shvah, que no permite otra shvah en v, y tenemos que poner u, u-g'malim, o un arot. ¿Preguntas sobre el cambio de la conjunción, v-ah? Sí, mi hermano, sí. No me acuerdo algunas características que usted describía. Sí sería bueno que nos explique de que uno es por eso y todo eso. ¿Qué parte, hermano José, qué parte es la más confusa para usted? Bueno, no es confusa, sino que no me acuerdo, creo que usted decía que los dos shvah, este, o sea, usted dio alguna regla y que ya me olvidé. Entonces, de pronto, no sé si... ¿En cuanto a esto, número dos? En cuanto a shvah. Ya, ok, sí. Claro, o sea, la regla en su forma más sencilla es que no puede haber dos shvah, dos veces shvah al inicio de la palabra. No podemos tener dos shvahs consecutivas si es al inicio de la palabra. ¿Y por qué? Porque hay otra regla que dice, cuando hay dos shvahs consecutivas, la primera no se pronuncia y la segunda sí. Pero si tenemos una shvah no pronunciada, una muda, la consonante tiene que unirse con lo que viene antes. Pero si tenemos una consonante con shvah al inicio de la palabra, no hay nada que esté antes con lo cual unirse. Entonces, es por eso que para no romper la otra regla, vamos a poner la vav como consonante, perdón, como vocal en vez de consonante con shvah. Sí, Janet. Tengo anotado aquí, Scott, que nunca van dos shvahs al inicio de una palabra. Entonces, aquí no podría ser B que lleva shvah con estas palabras que inician con shvah también. Y para mí como que es más contundente esta regla. Y por lo tanto, pues ese B, que es la conjunción I, traducida I, entonces se transforma en la shurek, que es la I mismo. Entonces, me rijo más por eso, ¿no? Nunca una palabra va a iniciar con dos shvahs. Sí, preciso. Eso es lo que quiero decir. Gracias por expresarlo, Janet. Bueno, con eso creo, nos queda una cosa más, que es lo nuevo introducido en lección 20, el pronombre relativo. Como cualquier pronombre que sustituye por un sustantivo. Aquí en esta oración tenemos dos cláusulas. ¿Dónde está el niño? Esto es independiente, puede ser, podemos expresar esto solito. ¿Dónde está el niño? Y tenemos otra cláusula aquí, que está dependiente porque tiene que. Pero si es que reemplazamos el que por el niño, ¿cómo sería esta cláusula? El niño está sobre un burro. Entonces, esta cláusula, antes de poner que, era independiente. Pero ahora está dependiente porque sirve para describir el niño de la otra cláusula. Eso es, esa es la función de que en castellano y es lo mismo que se hace en hebreo con la palabra asher. No es importante recordar todo lo que dice, lo que dije sobre cláusulas y dependencia y todo eso. Si para usted eso parece complicado, podemos enfocarnos en una sola cosa. Asher significa que, y une dos partes de la oración, ¿no es cierto? Ayer hayaled, que al, perdón, asher al hajamor. Une las dos partes, como hace que en el castellano. Y no es solamente para preguntas, lo tenemos aquí abajo. Ujajaled, asher al hajamor. Él es el niño que está sobre el burro. ¿Qué les parece, después de ver el video varias veces esta semana, ¿están entendiendo el pronombre relativo a ser? Sí, no, más o menos. Queda duda, es complicado o ya se ha vuelto facilito. Muchas gracias, Pastor David, para mí está mejorando. Estoy entendiendo un poquito mejor. Gracias. Muy bien. ¿Quién más va a comentar? Bueno, ojalá que el silencio signifique que están entendiendo y no que están con miedo, muchas dudas y demasiado miedo para expresarlo, porque eso no es aceptable en este curso de ley. Tenemos que expresar las dudas o si no, se pierde enseguida. Listo. Entonces, mi hermano David, me nace otra pregunta. Me nace otra pregunta. Cuando encuentro el asher, siempre tengo que utilizar el verbo es y está. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo era que dijo eso que no va escrito? El verbo implícito. Eso, el verbo implícito. ¿Yo tengo que pensar en el verbo implícito cuando asoma a ser de pronto? No, no siempre. Por casualidad los ejemplos son así, porque a nivel de lección 20 no hemos aprendido verbos todavía. En lección 21 se nos presentan los verbos explícitos por primera vez. Es decir, en ocho días vamos a estar escuchando verbos y se puede usar estos verbos con asher. Y no hay problema, no hay ninguna relación importante entre el verbo implícito y asher. Pero cuando tenemos una preposición, ahí sí. En el caso de las preposiciones es muy común tener el verbo implícito. ¿Por qué? Porque las preposiciones se usan para hablar de estar. Y cuando queremos decir estar en hebreo, normalmente se deja sin expresar el verbo. Podemos decir, Y entendemos, está al lado de la casa. El caballo está al lado de la casa. Ahí está, es el verbo implícito que se sobreentiende en casi todos los ejemplos aquí de las preposiciones. Muchas gracias, mi hermano David. Entonces, en las implícitas solo tenemos que pensar en ser y estar o algún otro implícito. También es posible, aunque menos común, usar para la traducción haber, como hubo o había, o existir. Son cuatro opciones muy buenas. Pero ser y estar son las opciones más comunes. Gracias, mi hermano David. Anotado. Muy bien. Listo. Ahora, vamos a hacer nuestra actividad en grupos para analizar la lectura de lección 20. Les voy a poner en grupos de trabajo nuevamente. Y aquí tenemos, perdón. También estas preguntas que pueden usar para abrir la conversación. Pero lo importante es que estén ayudando unos a otros en cuanto al texto de hebreo y son de menos importancia las preguntas. Con tal que se esté logrando entender mejor el texto del hebreo. Se puede practicar la pronunciación. Si eso es la debilidad de alguien, pues hágalo con la ayuda de su compañero de clase. Tal vez pueda lograr mejorar o el significado de lo que están leyendo. De este documento que van a analizar, deberían entender todo. Si hay una palabra, una frase que no entienden, deberían luchar para entenderlo y ayudarles, ayudarse uno a otro. O, ¿dónde hay definitud? ¿Dónde hay preposiciones? O, ¿hay un adjetivo que describe algo? Adjetivo son como grande o pequeño. ¿Hay una cadena constructa? O, ¿en dónde hay verbos implícitos? Voy a formar los grupos ahora. Mi hermano, disculpe, este, el cuestionario tenemos en WhatsApp para descargar. Sí, está en WhatsApp. Ya, muchas gracias. Hermano, hermanito Scott, este, no me, no me incluyan en el grupo, los grupos a mí, porque yo, yo solo voy a estar 14 minutos más y después va a quedar el grupo incompleto. De acuerdo, muy bien. Gracias, Joan. Porque ya tengo que, casi tengo que salir. Ya, ok. O tal vez, si hay un grupo de cuatro, le pongo ahí y usted sale cuando... Ah, eso, para que no queden incompletos los grupos, hermanito. Ajá, muy bien. Vamos a ver cómo, cómo son. Queremos... Y Fernando y Norma van a estar en un solo grupo, en el mismo grupo, obviamente. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a ver cómo es esto. Ya, listo. Joan, no, no, no se preocupe, pues, hay, va a haber dos personas en el grupo, por lo menos, y cuando usted salga, ¿no? O mejor, eso... No, sí tengo la flexibilidad aquí. Déjenme ver. Sí. 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 Listo. Ahora sí, estamos mejor, creo. Bueno, y cualquier cosa, me pueden llamar y pedir la presencia en uno de sus grupos por medio del chat de Zoom o inclusive de WhatsApp. ¿Pueden irse a sus salas individuales? Ya, bienvenido. Dos cositas. Había aquí un vocabulario en una y, va, y en la otra encontré, vo. ¿Qué significa eso? Eh, va es un verbo que es, pero, y vamos a aprenderlo en la siguiente lección. No sé, ¿en dónde lo encontró? Eh, eh, lo que está en la, en la, en la última oración, en la última oración, ahí tenemos... Ah, ok. No, no, no. Esto no es, no es va, es va. Sí, 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 buena pregunta. Ahí, al pronunciarlo, tiene que pronunciarlo con la G fuerte. Eso es lo que, el puntito dentro de la G. E indica que tiene una pronunciación de consonante y no es como parte de la vocal. Y por eso sale Bach. Y Bach es la preposición, bet, unida al sufijo pronominal, ella. Que, que, ah, es, es, ella. Ah, por ejemplo, ya, da, sería mano de ella. Y Bach es en ella, porque tenemos la preposición en, más ella. En ella. Significa, ¿dónde está la mano que tiene en ella una cosa? O en la cual hay una cosa. ¿Me explico, Franklin? No mucho. Ya, ok. ¿Qué parte, o qué parte, o sea, todo, digo todo de nuevo, o hay una parte que es más confundida? De más confundida. Todo mismo, por ejemplo. Ya, ok. Déjenme compartir la pantalla también. Estamos, para que todos sepan, estamos hablando de la última oración de la lectura. Esta, dice, Hasta aquí estamos viendo, ¿Dónde está el verbo implícito? ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? Hasta ahí. Que yeshbach davar. Asher yeshbach davar. Perdón. Asher es que, hay, y aquí tenemos, la bet, es la preposición, en. ¿Recuerda la preposición en, Franklin? Sí, ve. Sí, ajá. Entonces, en, y aquí, aj, es el sufijo pronominal, ella. Por ejemplo, podemos decir, yadach, es mano de ella, o apach, nariz de ella. Roshach, es cabeza de ella. beitach, casa de ella. Y eso, aj, es, significa, de ella. O, en este caso, dejamos de, es solamente, en, ella. La preposición en, más, el sufijo para ella. En ella, davar, es, cosa. Entonces, yesh, bah, davar, significa, hay, en, ella, una cosa. Ella se refiere a la mano. La, yad es, femenino. Entonces, hay, en ella, una cosa. cosa. Pero, al usar, ayer, se convierte, en, en este, o sea, podemos decir, que, hay, en ella, una cosa. Que, hay, que hay, en ella, una cosa. Pero, suena más bonito, en castellano, decir, en, la, cual, hay, una cosa. Repito, en, la, cual, hay, una cosa. En su totalidad, dice, ¿Dónde está la mano, en la cual, hay una cosa? ¿Dónde está la mano? aquí, aquí, aquí tenemos lo mismo, bo, pero, va, tiene el sufijo, femenino, y, bo, tiene el sufijo, masculino. Dice, que, no hay, en, él, agua. Ayehacad, asher, en, bo, ma'in. ¿Dónde está la vasija, en, él, cual, no hay, agua? ¿Entiende un poco mejor ahora, Franklin? Sí, 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 no le estaba viendo la preposición B. Ajá, ok, sí, es fácil, esta palabra cortita, es fácil, no reconocerla, porque, ¿qué es? O sea, tenemos una letra, que es la preposición, otra letra, que es el pronombre, y nada más, y, podemos, podemos, estar un poco confundidos. sí, sí, yo entiendo por qué la pregunta, y es excelente, que ha expresado esa duda. Listo, con eso, vamos a acabar la clase de hoy, espero que haya sido útil, sus reuniones en grupos de trabajo, seguiremos haciéndolo, porque yo me quedo, muy satisfecho, con lo que estoy viendo, en su, su cooperación de esa forma, pero, si es que hay algún, si es que hay alguna queja, o, alguna parte negativa, pues, me comunican eso, también, en grupo, o, en, por interno, puedo recibir, cualquier comentario, al respecto. ¿Hay otra pregunta, o comentario, antes que oremos, y terminemos? Mi hermana Liliana, creo que tiene, algunos apuntes. Ok, Liliana, primera, y luego, Janet, o, si no es corto, podemos, hacerlo también, después de la reunión, según la, según, la preferencia de ustedes. Bueno, cómo no, después de la reunión. Ok, después, dice, y Janet también. Es, eso, y los, los que desean, los que desean, seguir, conversando, sobre esas dudas, se quedan también. Listo, vamos a orar, para poder, despedir, a los que desean, irse. Gracias, padre, por, el tiempo, que hemos compartido, juntos hoy, y, el aprendizaje, que ha, resultado. Pedimos, tu presencia, en, el resto de esta noche, el resto, el resto de esta semana, todos los desafíos, que cada quien, en su, lugar de trabajo, su, hogar, en, en su vida personal, en, en todo lo que está pasando, en, en nuestras vidas, queremos que tú estés presente, manifestando, tu perfecta voluntad, y tu poder, para, ser, todo lo que necesitamos, para enfrentar, lo que tú permites, en nuestra vida, en el nombre de Cristo, oramos, amén. Amén. Shalom. Shalom. Gracias. Shalom. Bendiciones. Buenas noches. Muchas gracias. Mucho. Listo. Liliana, cuénteme. Bueno, este, mi compañero José, me dice Liliana, pero la duda, estoy diciendo, Liliana, andamos. Le dice, Liliana. No, como que, andamos. Ay, 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 ya. la eligió, como el, como, la portavoz, del, del grupo. ¿Qué? Como que, tengo que preguntar, que. Bueno, bueno, entonces, voy a, voy a ayudar. Sí, feliz, ¿cuál de tú? Traduciendo, por ejemplo, en la parte, donde era, este, la serpiente, la serpiente, era masculino, porque era Z, entonces, no sé si, cómo traducimos, como, como, masculino, o femenino, cómo sería la traducción, porque ahí tenemos, es, ¿cómo se llama? Shne, ha, ah, no, estoy, 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 no sé si, 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 la traducción sería, este, serpiente, que está en el agua no sé, o será, ¿cómo será de traducir? Ya había algunas otras también. Entendido, gracias José y Liliana Sí, no, esto cuando hacemos la traducción buscamos primero toca buscar la palabra o sea, el término que mejor refleja el sentido en el texto el término, el sustantivo o el sustantivo, el verbo que mejor impacta el mensaje que hubo en el original y lo de género normalmente, a menos que, si no se trata de una persona de un ser humano, ¿cierto? porque si se trata de un ser humano, el género tiene mucha mucho que ver con normalmente con el sentido del texto, pero si se trata de género gramatical, eso es muy secundario a lo que vamos a elegir como la mejor traducción entonces, al ver Nahash vamos a elegir o serpiente o culebra o no sé si hay otras opciones ustedes saben mejor que yo si hay un sinónimo pero ambas son de femenino entonces tenemos que tenemos que queremos tener buena gramática en el castellano en el castellano y dejar dejar al lado la parte secundaria que es el género gramatical y nuestra gramática tiene que concordarse si vamos a decir serpiente de ley tenemos que usar esta esta serpiente entonces aunque Z es masculino yo sé pero es más importante decir esta y tenerlo bien expresado en castellano ya ya porque nosotros haciendo literal este serpiente y mi hermana Liliana decir no como van a decir este y ahí estaba la discusión pero es masculino y entonces por eso era la pregunta otra y a veces una observación ahí a veces cuando yo voy traduciendo a veces no sé si todos los cerebros son así pero el mío tiene que ver palabra por palabra y normalmente no siempre quizás pero a veces lo que puede uno hacer es hacer primero un borrador si está haciendo o en papel o verbalmente y el borrador dirá este luego serpiente etcétera y y luego uno ve el borrador y toma la decisión hay algo que tengo que ajustar por las reglas de castellano y ahí después del borrador llegamos a cambiar este a esta esta claro si le interrumpí jose que más no no yo solo estaba diciendo había mi hermana me acuerdo decía no si acuerdas de pronto había otra también por ejemplo acá la duda o sea la duda no en lo que se conversaba en el momento de la 8 que dice yes shene nejashin ah ya ahí estaba el que el shene preguntaba a jose que para él es constructo porque que significa y todo ese problema que se generó en esta oración si bien hecho ustedes son el tercer grupo que hacen la misma pregunta y es es bueno yo lo entiendo de esta forma y no sé si estoy no tengo mucha confianza no sé si estoy totalmente correcto en esto shene está en estado absoluto perdón dije mal shene está en estado constructo estado constructo pero no lo entiendo como una cadena constructa shene nejashin no está expresando lo que normalmente vemos en la cadena constructa que es posesión pertenencia no es es simplemente por el carácter de shetayim que fácilmente adopta la cadena el estado constructo y así ha resultado aquí sin tener una cadena ahora si estoy mal tal vez es una cadena constructa si es así pues es muy distinto a las cadenas normalmente que observamos en el texto guau si yo también más porque bueno o sea no porque somos no soy gramático no entiendo muy bien la gramática pero mientras como usted nos ha ido enseñando hemos visto como que siempre tiene esa característica de la última letra por ejemplo Ani Lifne como que la yot y la los dos puntitos como se dice segol como se dice chere chere y la yot como que eso tiene algo que ver como que como que ya me está entrando el hebreo pero sin que yo me dé cuenta excelente muy bien jose entonces nada más yo creo que eso es todo mi hermana Liliana no es cierto sí sí a mí me claro porque yo interpreté que llené es un número y la oración es hay dos serpientes no hay más nada para traducir entonces nos quedaba la duda con el tema de que es constructo o no constructo y así estábamos pero ahora ya está claro muy bien observado muy bien hecho muchísimas gracias de mi parte de nada igual yo yo te quería preguntar esta última pregunta hermano David cuando usted dice en la cual o sea usted agrega esa palabra en español o sea cuál es la regla que usted utiliza cuál o sea la cual ya ok sí 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 claro debía decirlo con más claridad antes voy a compartir de nuevo para poder comunicarme bien aquí vamos a la última oración de nuevo donde está la mano que hay en ella una cosa y aquí asher significa que ¿no es cierto? normalmente significa que 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 es un pronombre relativo pero lo que pasa es es que en en castellano tenemos más de una más de un pronombre relativo en castellano podemos decir que o quien o el cual o la cual son tres los tres son pronombres relativos y muy comunes que es el más común pero en ciertos en ciertas oraciones suena más bonito decir quien o la cual el cual y en hebreo solamente tenemos una opción asher entonces asher realmente sirve para los demás y es por eso que asher si es que pero sirve también para contextos que en en los cuales diríamos cual o o quien entendido more muchas gracias eso no sabía muy amable ahora si entendí ok si y como morirá la oración traducida la catorce la última como quedaría si colocamos quedaría donde está está la mano en aquí estoy lanzando abajo en la cual es asher hay una cosa así sería para mí sería la mejor traducción pero usted como experta en castellano como nativa hablante nativa de castellano tal vez puede mejorar todavía la oración pero por ahí lo había pensado el tema cual para colocarlo en la oración pero como no se había hablado en todo este tiempo del video y en la clase dije no capaz que lo pongo y está mal bueno era eso y no quiero seguir esperando nosotros un buen traductor una buena traductora tiene que usar un poco de creatividad también a veces si entiendo bueno de poquito vamos avanzando de a poquitito bueno entonces que tenga buenas noches que tenga un buen descanso y salud para todos y que estén todos bien mucha salud para todos gracias buenas noches dios del padre alguien más tenía una pregunta o algún comentario no gracias a mi compañera Amparito que me ayudó bastante y nos ayudamos bastante muy bien y dios le a todos hermanos excelente gracias sabrina una linda noche hasta luego y eso era todo para usted José wow había muchas cosas pero se nos olvidó se fue rapidito el tiempo y y ya se nos escapó ya bueno va a haber otras clases más no y dios le pague mi hermano David shalom hasta la próxima dios le pague por todo shalom shalom Gracias.